Música 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 Muy buenos días Perdonad en principio mi voz Hoy no estoy Me he quedado ayer sin voz Pero voy a intentar hacerlo lo mejor que sé Vamos a proceder A las 12 como está establecido Y ya están tocando las 12 La campana del pueblo A proceder a nombrar A los matanceros de honor En Barro de Copardo En esta edición De la matanza Del 2023 Tenemos de matanceros A don Emilio Arroitia Director de Administración Local de la Junta de Castilla y León A don Juan Carlos Ceballos Diputado de Turismo De Salamanca A doña Pilar Sánchez Diputada de Medio Ambiente De Salamanca A don Álvaro Muñoz Galindo Director General De Calidad E Infraestructuras Sanitarias De la Junta de Castilla y León A la peña KNF Levanta la mano que te veamos Levanta la mano que te veamos Y a la peña La taberna De Mo Me acompañan también los concejales Y el maestro de ceremonias El señor Tamorilero Muchas gracias por estar Y vamos a proceder A nombrar Matanceros A las personas que acabo de designar Tienen dos opciones De decir que aceptan el cargo de Matancero O decir que no lo aceptan Supongo que cuando han venido Es porque lo aceptan Y si no Los echamos Agarrotes Que no hubieran venido Vamos a proceder A nombrar Matancero Vamos a empezar por siempre Por las mujeres Doña Pilar Póngase de pie Doña Pilar Sánchez Diputada de Medio Ambiente Acepta usted el cargo De Matancero de Honor Del municipio de Barrocopardo De por vida Sí o no Ante el garrote O matancera Matancera Prefiere matancera Que garrote Para ser matancera Hay que comprometerse Con Barrocopardo Vete pensando Que traes para este pueblo En tu amplia área De diputada De Medio Ambiente Barrocopardo necesita obras Y a cambio De esa boina Que te hemos puesto Que cuesta Dos mil cien pesetas Y de la medalla Que te voy a poner Que cuesta Otras dos mil pesetas Tienes que comprometerte Porque el ayuntamiento Ha hecho un esfuerzo Contigo A cambio De que traigas Algo para el pueblo Vamos a ver Vamos A ponerte La medalla De Matancera de Honor Enhorabuena Ya tenemos Matancera Un aplauso No te sientes Esto lleva un tiempo Ahora hay que brindar Prefiere usted brindar Por el pueblo De Barrocopardo Con aguardiente Con vino O con las dos cosas Con vino Prefiere vino Pues vamos a echarle vino Yo si ella quiere vino También bebo vino No estaría mal Si yo bebo otra cosa Que no sea vino Tienes que decir ahora Por Barrocopardo Por Barrocopardo Salud Va por ustedes Ya puede sentarse Y que sepa usted Que es Matancera De por vida En este pueblo Muchas gracias Pero yo voy a decir Lo ponen Y la segunda parte Cosas para Barrocopardo Vale Eso está hecho Ok Seguimos Don Emilio Arroitia Arroita ¿Quiere usted Ser Matancero O Garrote? Si, quiero ser Matancero No quiere el Garrote No Pues Don Emilio Arroitia Te vamos a poner La medalla de Matancero De Barrocopardo De por vida Que vale dos mil pesetas Quiere usted brindar Con vino Con aguardiente O con las dos cosas También prefiere vino Pues vino Por Barrocopardo Por Barrocopardo Salud No te sientes Don Emilio Tenemos muy mal El camino que va De la pista de pádel De la carretera de Saldiana A la residencia Y tenemos muy mal Que la gente Quiere arreglarlo El camino que va Desde el Tejar De la carretera del Milano Hasta el Barrio Nuevo Hoy te lo voy a pedir Para que lo tengas en cuenta Si hay camino Pues nos estaríamos muy contentos A la Junta de Castilla y León Toma nota ¿De acuerdo? Por Barrocopardo Gracias Don Emilio Apuntado Queda apuntado Don Álvaro Es tu turno Dirán ustedes ¿Quién es Don Álvaro Muñoz? Galito Don Álvaro Muñoz Galindo Es el director general De calidad E infraestructura sanitaria De la Junta de Castilla y León Y te hemos nombrado Matancero ¿Acepta usted el cargo De Matancero O Garrote? ¿Acepta el cargo De Matancero? Pues vamos a nombrarlo Matancero Segundo punto ¿Quiere usted brindar Con vino Con aguardiente O con las dos cosas? Con vino ¿Prefiere con vino? Pues vino Salud Por Barrocopardo Por Barrocopardo Salud Ahora va tu turno Ahora va tu turno Tenemos ahí un centro médico Y de guardias La diputación Nos ha dado 80.000 euros Para mejorarlo Pero como el que manda En los centros de salud De toda Castilla y León Eres tú Necesitamos Dinero Para acabarlo Hoy Antes de que te vayas Voy a llevar A Don Álvaro A ver el centro Y espero que nos lo remate Porque es para lo que Lo hemos invitado Matancero Y hay que aprovechar A pedir Hoy es el día De la matanza Y del alcalde No lo olvides No queda olvidado Tomas nota ¿Verdad? Otro que toma nota Vale, vale Bueno Y queda el diputado De turismo Don Juan Carlos Ceballo Antes de las peñas Don Juan Carlos Póngase de pie ¿Quiere usted Ser matancero O garrote? Acepto con mucho honor Ser matancero O barroco parque ¿Ves? Va aprendiendo Va aprendiendo Vamos a ponerle la medalla Entonces A continuación Brinda usted Con vino Con aguardiente O con las dos cosas Con vino Pues coge usted La copa de vino Por barroco pardo Salud Por barroco pardo Señor diputado Gracias por la matanza Gracias Porque ya llevamos Hacienda Muchos años Desde el área De turismo Y nos gustaría Que desde la diputación Del área de turismo Apoyes también Un poco A barroco pardo No lo olvides Toma usted nota Tomo Tomo Hoy tomen nota Todos Queda usted Nombrado Matancero Siéntese Dejamos lo bueno Para el final Que son las peñas De barroco pardo Vamos a ver Peña KNF ¿Acesta usted El cargo De matancero O garrote? Acepto matancero En nombre De todos Los miembros De mi peña Un aplauso Para Peña Canes Recoge la medalla El pequeño Pero el vino Es cosa O el aguardiente Del padre ¿Prefieres vino Aguardiente? Aguardiente Este prefiere Aguardiente Mira que Vamos a perder Aguardiente Por barroco pardo Por barroco pardo Salud Tenemos Matancero Vamos a matancero Vámonos A la peña La taberna De Bob ¿Quién Le pongo La medalla? Al niño El nombre De la peña No Pues al padre Tenemos Tenemos otra peña Matancera Bienvenido Doy por hecho De que aceptas El puesto de matancero En vez de jarrote Prefieres Vino Pero aguardiente Aguardiente Estos son Más de aguardiente Yo vino Ya no cambio Salud Por nosotros Y por el pueblo De barroco pardo Salud Señores concejales Gracias por acompañarme Gracias al pueblo De barroco pardo Tenemos Matanceros No sé si hay alguna Sorpresa por ahí O al micro Que me lo pidan ¿Qué es lo que quieres? Dice que quieren Leer una cosilla Vamos a ver La sorpresa Esperamos un momentito Bueno Buenos días A todos Hoy Un día De celebración Los miembros De la KNF Nos reunimos Con sentimientos Encontrados Como muchos De vosotros Sabéis Recientemente Perdimos a un ser Querido muy especial Alejandro Un amigo Increíble Lleno de vida Y alegría El año pasado Él nos propuso Que toda la KNF Celebramos este encuentro Juntos Algo que nos emociona Mucho a todos Aunque Alejandro Ya no está físicamente Con nosotros Hemos querido Seguir adelante Con esto Y mantener Viva su ilusión Y la de todos Con ello Sabemos que será Una bonita forma De honrar su vida Y celebrar los momentos Felices que hemos Compartido juntos Buen camino amigo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A la peña Y un recuerdo Muy especial Para nuestro querido Alejandro Dicho esto La fiesta Continúa Señores Vino y aguardiente Para todos Salud Empieza la batanza Buenos días Barro y Copaldo Yo como maestro De ceremonias Que soy Y burgo de Os Marinar Salamanca Decir que Esto es una fiesta Colectiva La batanza Se hacía Siempre Después de los Trabajos agrícolas Y venía a durar Desde noviembre Diciembre Enero Febrero En fin Cuando llegaban Las heladas Por eso Se hicieron Tantos refranes Unos Se mataban antes A cada cerdo Le llega Susana Martín Y otros Se mataban después A cada cerdo Le llega Susana Antón Sonido Sonido Unos Sonido Unos Sonido Unos Gracias por ver el video. 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 Gracias.